Hoy les informamos que dos años después de firmar el acuerdo de alcance parcial con Trinidad y Tobago, en el Congreso de Guatemala se aprobó el Decreto 4 del 2017 que da vida a esta nueva legislación comercial, que incluye preferencias arancelarias para productos guatemaltecos como carne de bovino, quesos, rosas, crisantemos, hierberas, otras flores ornamentales, repollo, pepinos, espárragos, maíz dulce, nueces, sandías, fresas, chocolates, en tableta, entre otros productos y abre un mercado de 1.22 millones de personas que viven en Trinidad y Tobago con un PIB total de 27.1 mil millones de dólares. Su economía ha crecido en promedio 8.9% en los últimos años e importa al menos 9.64 mil millones de dólares en maquinaria, equipo de transporte, productos de manufacturados y alimentos, especialmente a Estados Unidos, Rusia, Brasil, Colombia y Canadá. Veamos cómo están los precios de las gasolinas, la superior, la regular y el diésel por galón en autoservicio y el tipo de cambio del dólar que es 7.42 y el euro que ronda los 7.87 quetzales. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obato. Aporte Social Inde, contribuyendo con 8 millones de guatemaltecos, presenta Continuamos, 26 mil turistas españoles visitan Guatemala anualmente, por ello el Instituto Guatemalteco de Turismo firmó un convenio con la línea aérea europea Vamos Air que llegó al país ofreciendo una conexión España-Guatemala a un bajo costo. En enero se llevó a cabo la Feria Internacional del Turismo en España, en donde Guatemala participó y se formalizó el convenio con la línea aérea Vamos Air. Estamos haciéndolo a través de una línea aérea de Vábulas directo a Madrid. 555 euros con un precio promocional, hablamos de Guatemala, España-Guatemala, y el retorno de Guatemala-España es 610 euros. El vuelo que conectará directamente a Madrid y Guatemala dará inicio en junio de este año. Por una a Guatemala en paz, Esli Melgarejo. En Houston, Estados Unidos, reportaron una balacera en un hospital. La policía dispuso el envío de varias patrullas y equipos especiales. Sin embargo, el jefe de la policía dijo que no han encontrado evidencia de que en el interior del hospital Bentaube haya ocurrido una balacera. Como se reportó, no hallaron evidencia de que hubiera una persona armada dentro del lugar y el jefe policial agregó que recibieron varias llamadas informando sobre la presencia de un pistolero. Justamente, el hospital regresó a sus operaciones normales tras cerca de dos horas de estar bajo orden de resguardo y no se reportan heridos. Y los cadáveres de 74 migrantes que perecieron tras el naufragio de la embarcación en la que intentaban llegar a Europa fueron descubiertos en una playa del oeste de Trípoli. Libia sigue sumida en el caos y el país, cuyas cosas se sanan a 300 kilómetros de las de Italia, se han convertido en una plataforma para la migración clandestina hacia Europa. A falta de un ejército o de policía, varias milicias ejercen de guardacostas, aunque a menudo son acusadas de complicidad o incluso de implicación en este lucrativo tráfico humano. Europa se plantea aplicar medidas para bloquear la llegada de miles de migrantes desde ese país, pero sus planes han sido muy criticados por las organizaciones internacionales y las ONGs que temen por la situación de los migrantes que se quedan bloqueados en Libia. Por su parte, Italia y Libia firmaron un memorando de acuerdo para reforzar sus respectivas fronteras. Y con ayuda de la Unión Europea, frenar el flujo de migrantes que salen desde África hacia el norte de Italia. La investigación Lava Jato que develó la red de corrupción en la estatal Petrobras alcanzará a más países, así como ha ocurrido con decenas de empresarios y funcionarios públicos, según afirmó el fiscal Vladimir Aras de la Procuraduría General de Brasil. Si contamos con independencia y autonomía de los ministerios públicos en nuestra región, como nosotros tenemos aquí en Brasil, es posible esperar que esas investigaciones sigan adelante y revelen otros esquemas de corrupción paralelos y algunos actos ilícitos que habrían sido practicados por empresas brasileñas. La investigación Lava Jato destapó el fraude que drenó más de 2.000 millones de dólares de la estatal Petrobras, así como negocios ilegales que involucran a funcionarios brasileños y los sobornos de Odebrecht a empleados públicos de diferentes países a cambio de adjudicaciones de obras. La situación alcanzó ya a los expresidentes peruanos Alejandro Toledo y Ollanta Humala, así como al actual mandatario colombiano, Juan Manuel Santos. Sería difícil decir a nivel presidencial, pero seguramente con implicación de autoridades de esos países, porque son grandes obras, son obras públicas grandes que fueron contratadas, y esos grandes contratos dependen de negociaciones a alto nivel. La justicia brasileña mantiene como clasificadas las confesiones de 77 ex ejecutivos de Odebrecht, las cuales se consideran una bomba de tiempo para Brasil y buena parte de la región. De vuelta a nuestro país, un encuentro cultural inicia hoy, aquí en Guatemala, que resalta la cultura internacional del jazz, organizado por el Instituto Guatemalteco Americano, con 15 grupos de 11 países y 30 conciertos. Desde el año 2000, el Festival Internacional de Jazz se posicionó en Guatemala, con la participación de países como Noruega, Italia, España, Suiza, Francia, Japón e Israel. Este año, por primera vez, participará Canadá. En la décimo séptima edición del festival, el guitarrista Edra Ramos será uno de los representantes guatemaltecos en donde brillará interpretando este género musical. Creo que es también importante considerar que este año, por primera vez, estamos teniendo, solo el IGA va a auspiciar a tres grupos guatemaltecos de destacado recorrido. Uno de ellos, Imosh, luego tenemos a Edra Ramos, que está ahorita interpretando aquí en nuestro escenario, quien va a estar con nosotros, y también tenemos a Natú. Además de la capital, el festival se realizará en Antigua y Quetzaltenango, con más de 30 conciertos y talleres. Se han comprometido en el componente educacional con el Instituto Guatemalteco Americano y sus asociados para llevar talleres a nuestros músicos jóvenes en Guatemala. Por una Guatemala en paz, Eslí Melgareco. Porque en cualquier clima, somos su mejor opción. John Deere presenta Gracias a todos ustedes en casa, al informe del clima para mañana miércoles, pues vamos a tener, como vemos ya en pantalla, un frente frío. Aunque es bastante débil, provocará en todo el territorio nacional abundante nubosidad. ¿Y qué dejará? Pues presencia de llovizna sobre el sector de la Franja Transversal del Norte, en el departamento de Petén, de Izabal. Vamos a tener una leve llovizna también en Ciudad de Guatemala. Alta temperatura, hasta allí, bruma, también podría provocar lluvia sobre el sector de la Costa Sur y los departamentos situados en el oriente, pero sobre sectores de montaña. Conozcamos ahora las temperaturas máximas y mínimas. En Ciudad de Guatemala, el termómetro podría mantenerse entre los 15 a los 26 grados centígrados en el departamento de Quetzaltenango, fresco esta noche con una mínima de 7, de 10 en Huehuetenango, Sololá con 12, 13 en Zacatepeque, Sichimaltenango y el departamento de Totón y Capán se mantendrá entre los 6 a los 24 grados. Conozcamos ahora las temperaturas de los departamentos situados en la Costa Sur. La mínima será de 22 grados. La máxima podría alcanzar los 35. El departamento de Zacapa y Chiquimula está ubicado en el oriente. La temperatura entre los 23 a los 38, de 32 grados en El Progreso y de 30 grados para el departamento de Jalapa. La costa de Jutiapa podría subir a los 34, a los 35 Petén, 24 grados en el departamento de Quiché, 29 en Las Verapaces y 33 grados en el departamento de Izabal, esperando un leve descenso hacia el día jueves, donde también podríamos tener un incremento del viento, pero esto podría ser sobre todo en el sector de la franja transversal y el departamento de Petén. Para más información, como siempre, lo invito a que no se pierda el final de la emisión de Noticiero Guatevisión y Sin Filtro. Hacemos una nueva pausa comercial, pero volvemos en breve. Quédese en nuestra señal. Atentan contra la jueza a cargo del caso de corrupción, Ix Pisa, y con eso volvemos. Noticiero Guatevisión y Sin Filtro.